Empresario político militar, usted, quien quiera que sea, a ti te digo. Por eso esta palabra, Jesús no era mentero, era directo. ¿Eh? ¿A ti te digo? Bueno, ¿y con quién estaba hablando hace entonces? ¿Por qué? Si sabía que se había muerto, ¿para qué le decías que te digo? Podía haber dicho, levántate y púbate, pero Jesús fue excesivo, a ti te digo. Escucho, no, no, ¿cuántos muertos sabía que te digo? ¿Qué tal sabía que es muerto? Bueno, ¿a cuál otro susto? ¿A qué tal está sucediendo más? Joven, de los diez, pues es el siete, a ti te digo. Podía haber sido, ¿no? Pero no había diez muertos, no había tres muertos, no había dos. Había uno solo. Y me dijo, a ti te digo. Dígame, doctorado, a ti te está hablando por eso, para vos, ¿eh? Dígame. Amor te está diciendo. Amor te está diciendo.